Hoy canto para agradecer a Dios por la vida y la familia Porque ellos son mi gran felicidad y por darme tanto amor He hecho lo que he querido, por el mundo siempre he viajado Cantando y tocando he reído, cantando y tocando he llorado He amado como un tonto, he reído como un loco, lo sabe Dios Mi dicha y felicidad, tú eres Señor mi todo Ellos son mi motor, por eso yo te dedico esta canción de corazón Hoy canto para agradecer a Dios por la vida y la familia Porque ellos son mi gran felicidad y por darme tanto amor He hecho lo que he querido, por el mundo siempre he viajado Cantando y tocando he reído, cantando y tocando he llorado He amado como un tonto, he reído como un loco, lo sabe Dios Mi dicha y felicidad, tú eres Señor mi todo Ellos son mi motor, por eso yo te dedico esta canción de corazón Cantando y tocando he llorado Canta, canta y agradece Canta, canta con amor Canta y dime cuándo vale Si agradeces al Señor Canta, canta y agradece Agradece a la vida con amor Canta, canta con amor Oye mi canción Canta y dime cuándo va bien Si te cantas con amor Si agradeces al Señor Canta y dime cuándo va bien Canta, canta y agradece Canta, canta y agradece Canta, canta con amor Con amor para ti mi Señor Canta y dime cuándo va bien Si agradeces al Señor Canta, canta y agradece Gracias a la vida Canta, canta con amor Con tanto amor Les canto yo Canta y dime cuándo va bien Si agradeces al Señor Canta y dime cuándo va bien 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 Gracias por ver el video.